Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y que quizá me recuerda Irremediable dolor Reloques en tu camino Porque mi vida te ha pasado Ella es bella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De mi tiempo en tu mano Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloques en tu camino Por que mi vida se apaga Pecho de la vida que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Te lo flujo Te lo flujo Te lo flujo